Hola, ¿cómo están? Soy Rebeca Maxise, consultora de Imagen y Moda y Personal Stylist. Estoy en Vía Santa Fe, en la tienda Vía Fashion Awards, donde hay ropa y accesorios padrísimos de diseñadores mexicanos como Nadine Levy, Lila Mazarik y Serpente. En esta ocasión te voy a dar 5 tips para elegir tu vestido de graduación. ¡Acompáñame! Sin duda tu graduación es una fecha que siempre recordarás y qué mejor que lucir segura con lo que llevas puesto. El primer tip que te voy a dar es que revises el código de vestimenta, es decir, si tu graduación es de día o de noche. Si es de día yo te recomiendo usar un crop top como este, combinado con una falda lápiz, ya sea estampada o lisa. O si prefieres llevar un vestido, te recomiendo un look como este, en un color llamativo, que además es la tendencia de los flecos y los cuellos en B alargan la silueta. Y una pieza que es súper favorecedora es el jumpsuit, porque estiliza la silueta. Además esta prenda trae rayas verticales que la logran estilizar aún más. Lo combiné y para darle un acento de color con un clutch en tono azul. Y si tu graduación es de noche, te recomiendo usar un vestido largo como este, en corte sirena, que además trae un cinturón de pedería, que esto lo hará lucir mucho más elegante. El segundo tip que te doy tiene que ver con la teoría del claro-oscuro. Quiere decir que los colores claros y estampados ensanchan visualmente esta zona del cuerpo, mientras que los colores oscuros y lisos la estilizan como este vestido. Así que dependerá de qué zona quieras ensanchar o reducir visualmente. Tercer tip que te doy. Si tus hombros son más angostos que tu cadera, lo que tenemos que hacer es proporcionar y equilibrarlo visualmente. Así como con este look, que elegí un top que trae olanes, que va a permitir visualmente ensanchar más los hombros. Y en la parte de abajo, utilizar una falda mucho más sencilla, mucho más recta, que va a permitir no dar tanto volumen en las caderas. Y por lo tanto, así buscamos equilibrio entre hombros y cadera. Cuarto tip, si tu cadera es más angosta que los hombros, de igual manera vamos a proporcionarla y equilibrarla. Así como con este look que elegí, un top mucho más liso, mucho más sencillo y además en una tonalidad oscura. Recuerda el segundo tip de la teoría claro-oscuro. Y en la parte de abajo, una falda en A, es decir, con mucho volumen y además en un tono claro y brilloso que va a permitir visualmente ensancharla. Quinto y último tip, si quieres lucir ese look de alfombra roja y sentirte como toda una celebridad, te recomiendo usar una falda extra amplia, es decir, con muchísimo volumen, que además es súper cómoda, combinada con un crop top en lentejuelas que le dará ese toque de glamour. Chicas, así que ya lo saben, atrévanse a romper las reglas con estilo. Soy Rebeca Maxise, consultora de imagen y moda y personal stylist. Te espero en la próxima.